Una iniciativa curiosa con promesa de por medio que se ha visto cumplida en el día de hoy. Resulta que el portero del Getafe, Sánchez Broto, además de jugar al fútbol, vende guantes de portero por internet. Dijo que se apostaba 600 pares a que su equipo no perdía contra el Madrid el pasado domingo. Perdió y le ha tocado pagar. Hoy ha comenzado a hacerlo en una tienda de Zaragoza, donde han acudido algunos de los agraciados. Respuesta es increíble, ¿no? Sinceramente no he pensado que íbamos a tener una respuesta así porque nos están llamando gente de toda España, de nos han llamado de Estados Unidos, de via e-mail, de Argentina. Bueno, ha sido una locura, ¿no?